Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? ¿Te he extrañado? Eres como una mariposa, con su vestido al viento vas jugando entre las rosas. No, 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 luego nos abrazamos y recordamos el tiempo cuando los dos hacíamos el amor. Como es el viento, ella dejó caer su vestido, ella y a la luz de la luna me enamoró. Nos olvidamos el tiempo de los dolores vividos y juntos los dos vimos el amanecer.